Este hombre identificado como Alinson Ramiro Valencia Sierra de 39 años de edad fue capturado por la policía, momentos en que presuntamente pretendía acceder carnalmente a una joven de 22 años y quien padece síndrome de Down. Se logra la captura de un hombre de 39 años de edad cuando pretendía acceder carnalmente a una joven de 22 años que sufre síndrome de Down. Dicha persona fue puesta a disposición de la autoridad competente. Por el patio de la vivienda de su víctima habría ingresado a fin de cometer su fechoría. Gracias al aviso oportuno por parte de la comunidad que se percató del hecho, las autoridades pudieron reaccionar y dar captura para ponerlo a órdenes de la justicia. Gracias. 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 Gracias.